Hoy es miércoles 12 de mayo de 2010, estamos aquí en el campamento de humanidades del recinto río Piedrense de la Universidad de Puerto Rico, todavía en estado huelgario, donde mañana se va a estar dando la asamblea convocada por el Consejo General de Estudiantes en el centro de corrupciones, el nuevo centro de corrupciones, Pedro Rosselló González. Y el hospital se va a movilizar para ratificar la huelga, ratificar el voto de huelga, a diferencia de lo que se hacía antes que era un boicot total al proceso, pues hoy no, hoy es, o sea mañana será ratificar la huelga, creo que aquí hay una reunión aquí ahora mismo. Como ya pudieron observar, la fuerza de choque está en el centro de corrupciones, Pedro Rosselló González. Están simplemente esperando la llamada, que yo espero que no se dé ninguna llamada de activación de fuerza de choque. Aquí somos estudiantes con palcarta y pandereta, no es necesario el uso de la fuerza de choque. Hoy es jueves 13 de mayo de 2010, estamos aquí en la asamblea del centro de corrupciones Pedro Rosselló González. Los estudiantes que están entrando son las 10 y 1 de la mañana, Radio Huelga tiene el setting en vivo aquí, Radio Huelga se movilizó hacia el centro de corrupciones. Hay filas afuera, no están dejando entrar carteras ni periódicos, solamente cámaras y condones, ¿verdad? Cámaras y condones me dejaron pasar, hay carteras, carteras chiquitas. Tenemos un grupo de rompehuelgas que debemos rodear para que sus votos no se vean tan fácilmente. Hay una cafetería, como ya les dije no están dejando pasar carteras ni un carajo. Y nada, yo me creo reportero por ahí, yo me lo creo, yo me lo vivo. ¡Cabrón! ¿Qué hay? ¿Está bien? ¿En orden? ¿Qué? ¡Palarón! Este centro de convenciones fue donado, fue prestado, fue alquilado. ¿Quién pagó por este centro de convenciones? Digo, es una estructura súper bella, con un nombre bien feo. ¿Pero quién pagó por esto? ¿Quién? ¿De qué bolsillo? ¿Del fondo de la mayoría silente? ¿Directamente del Departamento de Estado? Cuéntame, ¿quién? ¿Quién pagó por esto? Esta es la gran incógnita del momento. ¿Quién pagó? Por el centro de convenciones. Esto lo que entra por la asamblea de la UPR, en el centro de convenciones, a mi espalda está la mayoría silente. Y en este caso son 15 gatos. Estoy aplaudiendo en todo el centro de convenciones. Todo el mundo está calmado y tranquilo. Tenemos 15, 15 contados ahí. Mira, dos pilas. Dos pilas de asientos de mayoría silente. Más nada. Se ratifica el voto de huelga en la UPR, ERP. La mayoría silente demostró ser 15 gatos. Y se van a tener que ir por el sótano. De verdad, van a tener que escaparse sin que nadie atropea. Pero la mayoría silente va a tener que tener una bomba a uno. Y desaparecer. Nos encontramos en donde estaban localizadas las minorías silentes. Se fueron de la asamblea. No les interesa nada más de la UPR. Dejaron la silla vacía. Van marchando directamente al departamento de estado, donde tienen sus trabajos. Van marchando a Fortaleza. No sé. Se fueron de aquí. No les interesa más nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!